Las direcciones y coordinaciones de los institutos y centros de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán sostienen un encuentro coordinado y liderado por la doctora Alta Hooker, rectora de esta institución, con el propósito de fortalecer las buenas prácticas institucionales que garanticen la excelencia en la planificación y la calidad institucional. Hemos hecho un espacio de diálogo, de saberes, entre nuestra rectora y los directores y directoras de institutos y centros, incluidos coordinadores y coordinadoras también de institutos y centros. Hemos abordado puntos o temas que pueden ayudar a hacer eso, como el tema de la articulación, el tema de visibilizar nuestro trabajo, el tema de compromisos, el tema de nuestras responsabilidades. Pero también viceversa, qué cosa, qué compromiso tiene la rectora con nosotras para poder, entonces, también avanzar en este caminario. Estas sesiones de trabajar juntos, ayuda a fortalecer el trabajo de los institutos, que tiene que ver mucho con el tema de extensión, de acompañamiento que hacen los institutos en los diferentes niveles, comunales, territoriales, municipales, regionales, pero también el trabajo que hacen los institutos con la población en general. En este espacio se logró reflexionar sobre los aciertos, desaciertos, retos y aportes que cada una de las direcciones y coordinaciones han logrado desde sus aceres institucionales, que encaminan mejores estrategias de desarrollo comunitario intercultural. De suma relevancia, ya que de esa manera nosotros podemos compartir tanto experiencia de los institutos. Así que la visita de la rectora con su equipo vino a sumar ya nuestro accionar, en mi caso, el Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario, desde un enfoque intercultural en nuestros pueblos, para mejorar cada día la salud de los pueblos y llevar mensajes de prevención de distintos problemas de salud. La doctora Altajúquer recalcó la importancia del trabajo en conjunto de todas y todos para continuar fortaleciendo los lineamientos institucionales y consolidar la pertinencia educativa y el buen caminar de la Huracán. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.